...de la conciliación de la soberanía en iniciativa de un proyecto de acuerdo por el que se condena la gráfica gratis ocurrido a la bandera nacional y ubicada en el canon de sesiones del Palacio Juárez, el Instituto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al tenor de las siguientes consideraciones. Con fiel defensora de las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Raja, entre ellas la libertad de expresión, de manifestación de las ideas y asociaciones son preferidas en el sexto y noveno artículo constitucionales, las cuales, atendiendo al propio texto del Partículo 17 del Nacerse y Ejecer Violencia para reclamar intereses, este Palacio Legislativo es, por ley y de hecho, el reciclo fundamental de la expresión y el debate de ideas, las cuales podrán ser contrastantes o divergentes, pero no por ello motivo para la preocupación y respeto, ni mucho menos para el agrado de las leyes y a los símbolos que nos dan identidad nacionales. Tres veces lleva ya en función en la presente legislatura y ahí hemos dado nota en tres ocasiones, por lo menos, de manifestaciones al interior de este pleno que han rebajado la cultura política y han faltado a la observancia de los lineamientos jurídicos que rigen la gente y la participación, tanto de diputados como de ciudadanos en general dentro de este contexto. No voy a poner de la justicia o la dificultad de las razones y al menos de quienes han concurrido a manifestarse este pleno con sentidos y ministerios a la ubicación de distintos personales, hechos que no tienen camina en el debate parlamentario. Lo más lamentable es que el desborde de las pasiones ya no se encuentra blanco en las personas de que no se compleja, sino que en la sesión del jueves último, al término de la misma, en la tarde fue tanto para el presupuesto parlamentario como para nuestra bandera nacional, lo cual rebata todo lo que esta legislatura puede formular.